Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo calcular una batería de condensados con filtros de rechazo, ya que es una pregunta bastante frecuente que me enviáis en el blog forneas.es y también en algunos comentarios que me dejáis en los vídeos. Bien, ¿para qué sirve una batería de condensados con filtros de rechazo? Básicamente, una batería con filtros de rechazo se emplea para compensar precisamente la energía relativa de una instalación, pero evitando o minimizando el riesgo de que pueda surgir un fenómeno de resonancia paralelo. Si queréis más detalles sobre lo que es una resonancia paralelo, os dejo aquí abajo en las descripciones lo que es una resonancia paralelo. Para hacer el cálculo del filtro de rechazo, debemos tener en cuenta algunos valores de partida. Primero es conocer cuál es la tensión del sistema, la frecuencia nominal también del sistema, la frecuencia a la cual vamos a sintonizar la batería de condensados o los diferentes escalones y la potencia de dicho escalón o dicha batería. Es muy, muy importante estos cuatro factores. Aparte de aquí, vamos a ir calculando los diferentes componentes, como puede ser el valor de inductancia, el valor de la capacidad total del concesor que debemos de poner para conseguir esta potencia, esta tensión, esta frecuencia, frecuencia de sintonía y también otros factores que son importantes a tener en cuenta, como es la tensión que va a haber en la reactancia y, sobre todo, muy importante, la tensión que vamos a encontrar en bornes del condensador. Para verlo más claro, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que queremos hacer una batería de condensadores o escalón de 25 KV a una tensión de 400 V, una frecuencia nominal del sistema de 50 Hz y una frecuencia de sintonía de esta inductancia de este condensador a 189 Hz, que es una frecuencia muy común de mercado que podemos encontrar en baterías precisamente con filtros de rechazo. En otros casos, si necesitáramos rechazar o evitar el freno de resonancia con armónicos más bajos, lo más típico es, por ejemplo, a 134 Hz, por ejemplo, en redes de 50 Hz, para rechazar el tercer armónico. En este caso, 189 Hz es una frecuencia muy común de sintonía en redes de 50 Hz para evitar la resonancia con el quinto armónico para arriba. ¿De acuerdo? Pues vamos a coger este ejemplo y vamos a ir paso a paso. Bien, el primer punto que hemos de calcular es el factor de sobretensión. También se denomina factor de sintonía, ¿vale? Pero técnicamente el nombre correcto sería el factor de sobretensión, que esto en muchos catálogos de baterías de condensadores lo vais a ver representado como un valor de P tanto por ciento, ¿vale? Este valor, ¿qué es igual? Es igual a la frecuencia nominal del sistema dividido por la frecuencia de sintonía al cuadrado multiplicado por cien, ¿vale? Esta sería la forma tradicional o básica para calcular este factor de sobretensión. Pero también este valor es igual a el valor de la inductancia, la impedancia de la inductancia dividido el valor de xt multiplicado por cien, ¿de acuerdo? Entonces, si os acordáis, en el ejemplo hemos dicho que tenemos un sistema de cincuenta hercios y lo queremos sintonizar a ciento ochenta y nueve hercios. Por tanto, ¿aquí qué obtendríamos? Pues tenemos que hacer cincuenta dividido entre ciento ochenta y nueve al cuadrado por cien, ¿vale? Entonces, aquí cojo la calculadora y tendríamos cincuenta dividido entre ciento ochenta y nueve al cuadrado por cien, ¿vale? Redondeando, ¿vale? Aquí nos saldría un valor de sintonía del siete por ciento, ¿vale? Que sería igual a hablar de cero coma cero siete en el caso de que no estemos hablando de tantos por ciento, ¿vale? Por tanto, el factor de sobretensión que debemos de tener para esta batería, a esta frecuencia de sintonía, a esta frecuencia de red, sería del siete por ciento, ¿vale? Por tanto, hablar del siete por ciento o hablar de una sintonía de ciento ochenta y nueve hercios es hablar exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, es de cincuenta. El segundo punto es la impedancia de la batería de condensadores o de escalón, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí dos, impedancia, batería o escalón, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular esta potencia partimos de que la potencia de la batería es igual a la tensión al cuadrado dividido por la impedancia de la batería. Vale, y de aquí podemos sacar que la impedancia de la batería se iguala la tensión de servicio, en este caso del sistema, dividido entre la potencia de la batería. Entonces, ¿esto qué da como resultado? Pues, simplemente sustituyendo valores, tenemos cuatrocientos al cuadrado dividido entre veinticinco mil, ¿vale? Tienes la potencia en bares de queremos conseguir nuestra batería o nuestro escalón. Entonces, volvemos a coger la calculadora y tenemos cuatrocientos al cuadrado dividido entre veinticinco mil. Esto nos da una impedancia de la batería de condensadores de 6,4 ohmios, ¿vale? Esto ya sería el segundo punto para ir avanzando hacia el cálculo de la batería con centros de rechazo. Ahora, en tercer punto, vamos a calcular la capacidad del condensador, ¿vale? Ponemos aquí tres, capacidad del condensador, ¿de acuerdo? Entonces, aquí partimos de que sabemos que la impedancia de la batería es igual a la impedancia capacitiva menos la impedancia inductiva. Si recordáis antes, cuando hemos hablado del factor de sobretensión, podemos aislar este valor de inductancia, el valor de impedancia inductiva. Entonces, de aquí podemos sacar que xc menos xc por p tanto por ciento dividido entre cien, ¿vale? Si esto lo simplificamos, podemos sacar factor común xc, tendremos que xc multiplicado por uno menos p tanto por ciento dividido entre cien, ¿de acuerdo? Por tanto, si ya hemos calculado antes este valor, el valor de p también lo sabemos, pues simplemente el valor de xc sería igual a la impedancia de la batería dividido entre uno menos p tanto por ciento entre cien, ¿de acuerdo? Entonces, si os acordáis, antes hemos calculado el valor de la impedancia de la batería, que era 6,4, 6,4 ohmios dividido entre uno menos el p tanto por ciento, que es siete, dividido entre cien, ¿vale? Si hacemos este cálculo, tendremos que es 6,4 dividido entre uno menos cero coma cero siete. Vale, esto nos da un valor de inductancia capacitiva de 6,88 17 ohmios. De acuerdo, teniendo este valor de inductancia, aquí ya podemos sacar el valor de la capacidad total del condensador, sabiendo que xc es igual a 1 partido 2pi fc, simplemente c total del condensador, aquí podemos sacar esta, despejando esta capacidad total. Esta capacidad total será igual a 1 partido 2pi f por xc, que ya la hemos calculado anteriormente. Por tanto, la capacidad total, en este caso del condensador que tendríamos que poner a esta batería de conflictos de rechazo, sería igual a, capacidad total, igual a 1 dividido entre 2pi, en este caso, en este caso la frecuencia del sistema es 50 hercios, multiplicado por xc, que es 6,88 17, ¿vale? Esto lo vamos a poner un poco más recto. Y simplemente lo debemos de calcular, ¿vale? Hacemos, vamos a hacer a la inversa, 1 dividido 2pi por 50 por 6,88 17 ohmios. Y esto nos da un valor de capacidad total de 462,462,5 microfaradios, ¿vale? Sobre todo, vigilad en las unidades, que no cometáis errores de que os ponga milifaradios o faradios, ¿vale? En este caso, os tendría que dar 462,5 microfaradios. Pero ojo al dato, esto es la capacidad total del condensador, pero claro, el condensador puede estar conectado en triángulo o en estrella, ¿vale? Aquí lo que más determina es la capacidad total del condensador. Entonces, si el condensador que vamos a utilizar está conectado en estrella, aquí cada una de las capacidades, lo voy a dibujar así, o sea, la capacidad en estrella que debemos de poner si el condensador fuese en, en este caso, en estrella, esta capacidad es igual a la capacidad total, ¿vale? Por tanto, cada uno de estos condensadores que debemos de poner en cada una de las fases en estrella tiene que ser igual a 462,5 microfaradios. Entonces, en cambio, si lo que vamos a poner es un condensador en triángulo, triángulo delta, como lo queréis llamar, ¿vale? Esta capacidad en triángulo será igual a la capacidad total dividido entre 3. Por tanto, este, en este caso, si vamos a utilizar un condensador y queremos definir los elementos que van dentro del condensador puesto en triángulo o en delta, tendría que ser igual a 462,5 microfaradios dividido entre 3, ¿vale? Entonces, en este caso, si tuviésemos que hacer con diferentes elementos monofásicos para hacer la construcción de este condensador, tendríamos que dividir entre 3. Y esto nos daría, si fuese un condensador en delta, de 154,18. Perdón, aquí lo borramos, microfaradios. Esto, si fuese las capacidades, repito, en triángulo, ¿vale? Si fuesen capacidades puestas en estrella, sería directamente esta capacidad que debíamos de poner. Cuarto punto. Aquí vamos a calcular la inductancia, ¿vale? Entonces, para hacer el cálculo de la inductancia, partimos de la expresión que hemos visto en el primer punto, que es el factor de sobretensión. ¿Vale? Si os acordáis, el factor de sobretensión era la relación entre el valor de la impedancia inductiva dividido por la impedancia capacitiva multiplicada por 100. Por tanto, de ahí podemos despejar que XL es igual a P, tanto por 100, dividido entre 100, multiplicado por XT. Si os acordáis, XT, si no me equivoco, era 6,8817 ohmios, ¿vale? Por lo tanto, simplemente, en nuestro ejemplo, sustituimos 7 dividido entre 100, multiplicado 6,8817. Y esto nos da un valor, una calculadora, de 7 dividido entre 100, multiplicado por 6,8817. Esto nos da un valor de 0,4817 ohmios, ¿vale? Este sería nuestro valor de impedancia inductiva que tendríamos. De aquí, sabiendo este valor, siempre utilizamos el valor de expresión de impedancia inductiva, que es XL es igual a 2pi por la frecuencia por L. De aquí despejamos L, que es simplemente XL, dividido 2piF. Por tanto, aquí que nos va a dar 0,4817, dividido 2pi por 50. Y esto nos da, dividido 2pi por 50. Esto nos da un valor de, lo pongo aquí abajo, 1,533 mili en ríos, ¿vale? Solo vigilad en no cometer errores en las unidades, ¿vale? Porque si no, luego os va a salir todo un desastre del cálculo o el diseño, si lo vais a hacer en el mundo real, ¿vale? Por lo tanto, el valor de inductancia que deberíamos de buscar o deberíamos de comprar o que nos fabricaran, debe ser de un valor de 1,533 mili en ríos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, quinto punto. Ahora vamos a calcular la corriente de la batería de condensadores. En este caso es muy sencillo. El quinto punto, que es corriente de la batería de condensadores. Entonces, esta corriente de la batería de condensadores será igual a la potencia de la batería o escalón, ¿vale? Dividido entre raíz de 3 por la tensión del sistema. En este caso, hemos dicho que queríamos 25 KORs, o sea, por lo tanto, aquí ponemos 25.000, dividido entre raíz de 3 por 400. Y en este caso, nos sale una corriente de 25.000 dividido entre raíz de 3 por 400. Son una corriente de 36,08, ¿vale? Una corriente de 36,08 amperios. Que esta corriente también es muy importante porque también te os ayudará para caracterizar o solicitar la rectancia. O sea, no es lo mismo una rectancia de que hemos visto antes de 1,5 mili en ríos, que pasen 10 amperios, que pasen 40, que pasen 5.000, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante también caracterizar cuando hagáis el diseño o vais a solicitar una rectancia, lo más seguro es que os van a pedir. Aparte del valor de inductancia y el valor de tensión o aislamiento, etcétera, también nos van a pedir el valor de corriente que le ha de atravesar, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya tenéis en este quinto punto la corriente de la batería de condensadores. Ahora pasamos al sexto, que para este sexto vamos a calcular la tensión de la rectancia y el condensador, ¿vale? Entonces, sexto punto, tensión de, podemos decir, la rectancia y el condensador. ¿De acuerdo? En esta tensión, primero tenemos que calcular cuál es la caída de tensión que tenemos aquí en la rectancia, o sea, la tensión que tendrá la rectancia, porque al final la tensión que vamos a encontrar en este punto, y os lo marco aquí con esto, o sea, la tensión que vamos a obtener en este punto va a ser la tensión del sistema más la tensión de la rectancia, ¿vale? Por tanto, primero calculamos la tensión de la rectancia, que será UL multiplicado por raíz de 3 por la corriente de la batería de condensadores por XL, ¿vale? Entonces, esto es raíz de 3 por 36,08 amperios, y XL da igual a 0,4817 ohmios. Y esto nos da una tensión de, vamos a calcularlo, esto es raíz de 3 por 36,08 amperios, y XL da igual a 0,4817. Vale, esto nos va a dar una tensión de 30,1, un voltio, ¿vale? Redondeando serían 30 voltios, ¿vale? Vamos a obviar estos décimas de voltio, ¿de acuerdo? Por tanto, la tensión de la rectancia sería esta, 30 voltios, y la tensión en bornes del condensador va a ser igual a la tensión del sistema más la tensión de la rectancia. Con lo cual, aquí simplemente vamos a tener, pues, la red hace 400 voltios, más 30,1, pues nos va a dar 430,1 voltios de tensión de forma permanente en el condensador, ¿vale? Por tanto, esto es muy, muy importante, porque a veces te encuentras gente, no, yo es que aprovecho una batería de condensadores de 400 voltios para hacer un filtro, simplemente pongo la rectancia. No, porque uno de los principales hándicaps que os podéis encontrar es que el condensador va a estar trabajando de forma permanente en una tensión superior a la de su diseño, ¿vale? Con lo cual, siempre vas a tener en cuenta este factor de tensión que vas a tener en bornes para el diseño del propio condensador, ¿vale? Que es el siguiente punto que veremos a continuación. El séptimo punto, lo que vamos a calcular es la potencia del condensador y también vamos a aplicar un sobredimensionamiento en tensión, más que nada para que aguante ante condiciones que puedan fluctuar la tensión del sistema, que es bastante frecuente, ¿vale? Entonces, el séptimo punto, vamos a calcular la potencia del condensador y vamos a hacer un sobredimensionamiento del condensador por tensión, ¿vale? Vamos a poner por U por tensión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué debemos de calcular? Pues simplemente que la potencia, ¿vale? Vamos a poner la potencia del condensador en condición 1, ¿vale? Para extinguirlo del factor de sobredimensionamiento que haremos a continuación, que le vamos a llamar 2, ¿vale? Pues simplemente para identificar unas condiciones y las otras, es simplemente la tensión del condensador dividido entre la XT, ¿vale? Entonces, la tensión en el condensador eran 430,1 voltios y XT eran 6,8817 ohmios, ¿vale? Esto nos da, perdón, aquí me he olvidado, esto es al cuadrado y al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, esto que nos va a dar 430,1 al cuadrado dividido entre 6,8817. Esto nos va a dar una potencia del condensador de 26,88 KVRs. Ahora vamos a calcular la potencia del condensador para tener en cuenta este factor de sobredimensionamiento en tensión, ¿vale? Ante una red que puede fluctuar perfectamente por encima de los 400 voltios, podemos aplicar un factor de sobredimensionamiento. Normalmente, en redes de 400 voltios se suele aplicar una tensión de sobredimensionamiento de 460 voltios, pero vosotros podéis aplicar el que queráis, ¿vale? Entonces, simplemente es aplicando la misma expresión que veremos ahora. Entonces, la potencia del condensador, el paso, el condensador mejor dicho, 2, en este caso lo vamos a aplicar a 460 voltios. Pues simplemente es utilizando esta expresión, que también hay un vídeo donde lo explico, yo os lo dejo en el apartado de comentarios y descripción de este vídeo, simplemente debemos de hacer a poner la tensión a la cual queremos sobredimensionar, en este caso sería 460 voltios, dividido por la tensión de partida que tenemos. En este caso, 430, si me permitís quitaré el coma 1, ¿vale? Para simplificarlo y lo hacemos al cuadrado. Y esto multiplicado por la potencia que tenemos en estas condiciones a 430 voltios, ¿vale? Pues simplemente sustituyendo, tendremos aquí... A ver, perdón, 430, o sea, 460 dividido por 430 al cuadrado multiplicado por 26,88, ¿vale? Y esto nos da como resultado... 460 dividido entre 430 al cuadrado y multiplicado por 26,88. Por lo tanto, aquí debemos de sujetar un condensador de 30,76 KVRs a esta tensión, a 460 voltios, ¿vale? Parte en cuenta de este factor de sobredimensionamiento. Bien, y el último punto es la comprobación de la frecuencia de sintonía que a partir de los elementos que hemos calculado sea la correcta, que sea en este caso los 189 Hz que estábamos buscando para nuestra batería condensada. Por lo tanto, el octavo punto es la comprobar sintonía. ¿Vale? Entonces, aquí, claro, esta frecuencia de sintonía se produce cuando se igualan. En este caso, XC es igual a XL, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí podemos sacar la expresión que XC es 1 partido 2pi FC. De aquí tenemos 2pi FL, ¿de acuerdo? De aquí, de esta expresión, podemos sacar que esto, si ficamos en factor común, nos quedaría 2pi FA cuadrado multiplicado por L y por C. Es igual a 1, ¿de acuerdo? Esto, si aislamos esta frecuencia, que es nuestra frecuencia de sintonía, obtendríamos que la frecuencia de sintonía es igual a 1 partido 2pi por raíz de LC. ¿Vale? Esto es simplemente aplicando álgebra básica, pues, simplemente aislar la frecuencia. Pues, simplemente vamos a hacer esto. Nuestra frecuencia de sintonía, que hemos calculado, ha de ser igual a 1 multiplicado por 2pi por la raíz de... A ver si no me equivoco. Hemos puesto una inductancia de 1,533 por 10 a la menos 3, porque hemos sacado miliendrios, ¿de acuerdo? Multiplicado por el valor de inductancia, que eran 462,5 por 10 a la menos 6, ¿vale? Que son incapacidad. Y, vale, simplemente calculamos esto. Y esto nos tiene que dar, si lo hemos hecho bien, 1 dividido entre 2pi por raíz de 1,533 exponente a la menos 3, perdón, me he dejado un paréntesis, 1,533 exponente a la menos 3 por 462,5 exponente a la menos 6, ¿de acuerdo? Pues, efectivamente, si haces el cálculo, si veis aquí, sale 189 Hz. Por tanto, validamos que la frecuencia de sintonía de nuestro sistema, nuestro escalón, nuestra batería de condensadores, con este valor de inductancia y este valor de capacidad, lo vamos a tener a una frecuencia de 189 Hz. Y, por tanto, vamos a rechazar el riesgo de resonancia con armónicos mayores, como puede ser el quinto armónico, que en este caso serían 250 o el séptimo, 350 Hz, ¿vale? Para arriba, ¿de acuerdo? Pues bien, eso es todo. Espero que os haya sido de utilidad. Y si es de utilidad, por favor, suscribiros y dejad un comentario en este vídeo. ¡Hasta luego!